Y él va a frenarme junto a ti Puede que te expandes y no quieras venir Y que yo no aguante y no te deje ir No sos asagones si me sabes mentir Busco mis razones para hacerme sufrir Y que yo no aguante y no te deje ir Busco mis razones para hacerme sufrir 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 Busco mis razones para hacerme sufrir